Fotosíntesis, revisión del proceso metabólico Caña de azúcar La caña de azúcar es una planta perenne, tropical, que puede alcanzar hasta 5 metros de altura. Durante milenios se ha cultivado en los continentes asiático y americano como fuente de azúcar. Ya en el año 510 a.C., el rey persa Darío I reparó en esta planta, que creció en las riberas del río Indo. Más tarde, Alejandro Magno se llevó consigo caña de azúcar de la India a Grecia. Los persas y los griegos se sorprendieron al encontrar un vegetal que producía una sustancia endulzante, sin tener que recurrir a las abejas para que fabricara miel. Los chinos también llevaban milenios extrañando el azúcar de la caña, antes de que Marco Polo encontrara grandes fábricas de azúcar en China durante su visita en el siglo XIII. Las expediciones europeas en América durante los siglos XVI y XVII introdujeron a muchos europeos en el uso del azúcar procedente de la caña de azúcar. Cristóbal Colón se trajo consigo la planta desde el Caribe, al tiempo que estableció una plantación de caña de azúcar en el lugar. El azúcar se convirtió en un sustituto tremendamente popular y caro de la miel, además de un signo inequívoco de opulencia. Por desgracia, la esclavitud en América sufrió un impulso económico debido a la necesidad de trabajadores para las plantaciones de caña de azúcar en América Central, el Caribe y las colonias británicas del sur de Norteamérica, que más tarde se convertirían en los Estados Unidos. Una insaciable ansia por el azúcar convirtió a Europa en el primer mercado de consumo de este producto. Durante los siglos XVII y XVIII, el azúcar fue un elemento clave en el llamado comercio triangular, que exportaba azúcar y ron fabricado a partir de la caña de azúcar a Europa, herramientas, armas y otros bienes comerciales de Europa, África y, en última instancia, más de 11 millones de africanos esclavizados a América. Es trágico pensar que la dulzura del azúcar desempeñó un amargo papel en el cambio del curso de la historia y en las vidas de muchos africanos esclavizados. Con el tiempo, una fuente de azúcar más económica dio el traste con el mercado de la caña de azúcar. En 1744, un químico alemán llamado Andreas Margrath descubrió azúcar en el jugo de determinados tipos de remolacha, beta-vulgaris. Mediante selección más bien aleatoria, los cultivadores produjeron la remolacha azucarera con una concentración de azúcar muy elevada. La producción de remolacha azucarera en la Europa continental aumentó lentamente en la segunda mitad del siglo. Allá por 1802, se construyó la primera fábrica de extracción de azúcar de remolacha. En aquellos tiempos, la producción de azúcar a partir de remolacha azucarera en algunos países europeos influyó en la mengua del mercado de caña y de azúcar más cara, traída por mar desde América y medió en la desaparición de la esclavitud en este continente. La importancia del azúcar en la historia humana nos recuerda el papel trascendental que desempeña a los vegetales al suministrarnos los alimentos. Como sabemos, los humanos y otros animales dependen, en última instancia, de la fotosíntesis para obtener todos los alimentos. El azúcar en particular es un producto directo resultante de la fotosíntesis y sirve como fuente de energía y de moléculas orgánicas para todos los organismos vivos. Por tanto, es de vital importancia comprender el fenómeno y proteger los vegetales y organismos que la llevan a cabo. Fotosíntesis La fotosíntesis podemos definirla como la conversión de materia inorgánica a partir de materia orgánica gracias a la energía que aporta la luz. En este proceso, la energía alumínica se transforma en energía química estable, siendo el nicotina de niendinucleotidofosfato y el adenosintrifosfato las primeras moléculas en las que queda almacenada esta energía química. Con posterioridad, el poder reductor del NADPH y el potencial energético del grupo fosfato del ATP se usan para la síntesis de carbohidratos a partir de la reducción del dióxido de carbono. La vida en nuestro planeta se mantiene fundamentalmente gracias a la fotosíntesis que realizan en el medio acuático las algas, las cionobacterias, las bacterias rojas, las bacterias púrpuras, bacterias verdes del azufre y en el medio terrestre las plantas que tienen la capacidad de sintetizar materia orgánica, imprescindible para la constitución de los seres vivos partiendo de la luz y la materia inorgánica. De hecho, cada año, los organismos fotosintetizadores fijan en forma de materia orgánica en torno a 100.000 millones de toneladas de carbono. La luz y el CO2 limitan la fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis está limitado por la intensidad de la luz, la concentración de materia, dióxido de carbono y la temperatura en forma de calor. A medida que aumenta la intensidad de la luz y la energía de la misma, la fotosíntesis aumenta proporcionalmente hasta que es limitada por otro factor. Un aumento en la concentración de dióxido de carbono aumenta la tasa en la que el carbono es incorporado en carbohidratos en la reacción de la estroma, por lo que la fotosíntesis aumenta hasta que es limitado por otro factor. Y aquí podemos observar en estos dos gráficos los efectos que tiene la intensidad de la luz medido en lux, que es un lumen por metro cuadrado, y la concentración de dióxido de carbono, medido en partes por millón en la atmósfera. Y vemos que en ambos casos tenemos un rango de saturación en la mayoría de las plantas terrestres. Lo que significa es que después de cierto límite, cierto umbral, el proceso fotosintético se detiene y comienza otro en donde se empieza a gastar la energía almacenada por las plantas. La temperatura limita la fotosíntesis A medida que las enzimas que llevan a cabo la fotosíntesis alcanzan su temperatura óptima, la fotosíntesis aumenta. Arriba de la temperatura óptima, la tasa decrece hasta que se detiene. En otras palabras, a medida que se alcanza un calor determinado en el material de los cloroplastos, se crea suficiente resistencia para bloquear el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis ocurre en un pequeño organelo conocido como cloroplasto. Este organelo tiene dobles membranas y también tiene la peculiaridad de tener material genético. Y esto junto con la mitocondria y el núcleo son de los pocos organelos celulares que contienen este tipo de material. Lo que hizo suponer a Lin Margulis en la década de 1960 del origen microbiano de estos organelos, debido a que cuando se hizo la secuenciación del material genético que está en el interior del cloroplasto, se encontró que era de origen bacteriano. Pues en esta estructura se organizan las enzimas encargadas de la captura y la conversión química de la luz en una fuente de energía aprovechable por las plantas. Y aquí vemos a grandes rasgos la organización de las estructuras dentro del organelo que tenemos aquí, lo que es la membrana tilacoide. También tenemos la formación de la grana y la laminilla en donde se están organizando los distintos sistemas que componen el proceso. Si vamos a más detalles, pues podremos observar que las diferentes proteínas que constituyen las membranas del tilacoide de un cloroplasto pues están constituidas de dímeros, trímeros y de otros compuestos como los centros cosechadores de luz, los fotosistemas 2 y 1, el complejo del citocromo B6F y la ATP sintetasa. Cada una de estas moléculas tiene una función muy específica. El LHC2 es el trímero del centro de recolector de luz 2. Fotosistema 2 es un organelo en donde se da la captura primaria de los fotones de la luz. El citocromo B6F es una estructura hecha de varias proteínas que se encargan del intercambio de electrones y participan en la cadena de transporte de estos. El fotosistema 1 es un fotosistema que podremos decir que es de complemento y ayuda a capturar más energía de la luz y después producir en estas situaciones con las enzimas adecuadas el NADPH. Y por último tenemos la ATP sintetasa o sintetasa que está encargada de producir ATP a partir de los iones hidrógeno que se acumulan en el lumen del tilacoide. Las reacciones metabólicas de la fotosíntesis se pueden clasificar en dos grandes conjuntos de reacciones. En la primera tenemos las reacciones luminosas donde estas capturan la luz del sol en forma de fotones y esta se da principalmente en la membrana tilacoide. Como pueden ustedes observar se da una absorción de agua y una liberación de oxígeno. Pues es en este proceso en donde la molécula de agua es lisada o destruida por la fotólisis para obtener hidrógeno y como desecho oxígeno. Y esta energía que se obtiene en parte de la luz y otra parte que se aporta a partir del sustrato del agua obtenemos moléculas como el ATP y el NADPH que se utilizarán en las reacciones de asimilación de carbono principalmente en las enzimas del estroma y que son llamadas en su conjunto también como las reacciones de la fase oscura en donde se da la captura del dióxido de carbono y su incorporación en compuestos ricos en este elemento que formarán precursores de azúcares como la glucosa, sacarosa, almidón o celulosa y además como sustrato para otros compuestos químicos en otros compartimentos y procesos metabólicos. Para poder realizar toda esta función de captura de la luz es necesario el uso de los pigmentos los llamados pigmentos fotosintéticos y aquí tenemos tres de estos pigmentos que podemos encontrar en muchos de los seres que realizan este proceso. En las plantas tenemos dos tipos de clorofila clorofila A y clorofila B como pueden ver ustedes la diferencia entre una y otra es el grupo funcional que está unido al núcleo de porfirina que forma junto con el magnesio el núcleo de esta molécula y tenemos también aquí como contraste una bacterio clorofila que es un tipo de pigmento que podemos encontrar en algunas bacterias que realizan el proceso fotosintético. Pero la clorofila no es el único pigmento fotosintético que encontraremos en las plantas también tenemos una gran colección de moléculas como los carotenoides y flavonoides antocianinas y otros compuestos que tienen diferentes colores y diferentes funciones dentro del proceso fotosintético. Aquí por ejemplo tenemos la luteína que da coloraciones amarillas o casi naranjas el betacaroteno que es otro tipo de carotenoide que da coloraciones naranja rojo y tenemos también las antocianinas que pueden dar colores como el color rojo o el púrpura dependiendo de la planta que estemos estudiando. Cada uno de estos pigmentos captura energía de la luz en diferentes longitudes de onda. Y como mencionamos pues dan diferentes coloraciones en plantas y frutos. Por ejemplo aquí tenemos las flores de jamaica en donde la sobreexpliación de antocianinas se ve en un tono rojizo púrpura aunque hay algunas variedades que pueden llegar a casi un tono negro. El betacaroteno pues es muy famoso en la zanahoria porque este pigmento le da su coloración típica naranja cosa que fue seleccionada por los primeros agricultores del siglo 17 y finales del 18 para conmemorar la subida al trono de un rey en Europa de apellido orange porque antes de eso todas las zanahorias eran de diferentes colores incluyendo blancas y algunas de colores púrpuras y de otros tonos. Y aquí tenemos otro ejemplo de pigmentos fotosintéticos como el licopeno que da el color típico rojo a frutos como el tomate y según algunos estudios también tiene efectos parecidos a la viagra con respecto al al movimiento de la sangre y a su acumulación en ciertos tejidos del cuerpo. ¿Y por qué es la luz una fuente tan importante de energía? Pues resulta que la energía de la luz viaja en forma de partículas llamadas fotones y esta energía también se le llama cuanto y esta energía puede hacer que suba de nivel el estado energético de un electrón lo que llamamos un estado excitado. Aquí dice que cuando una molécula en el estado basal absorbe un fotón este es elevado a un estado de excitación y posee más energía. La absorción del fotón empuja un electrón a una posición más lejana de su núcleo y de esta manera podemos ver estos brincos o cambios en los estados del electrón como una fluorescencia y esa energía es aprovechada por las plantas para procesos como la fotólisis que es el rompimiento de la molécula de agua y es que hay que recordar que el medio ambiente en nuestro universo está lleno de radiaciones de diferentes longitudes de onda por lo tanto con diferentes cargas de energía la región que nosotros llamamos de la luz visible es una pequeña rendija entre los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos en donde vemos que desde los 380 a 750 nanómetros encontraremos todos los colores del espectro electromagnético de la luz visible o los colores del arco iris pero si ya nos vamos a más de los 750 nanómetros encontraremos que la energía ya no la podemos observar sino solamente sentir y cuando vamos a regiones de 380 nanómetros o más ya estas tampoco las podemos sentir ni ver como es el caso de los rayos ultravioleta en este esquema podemos observar lo que la clorofila absorbe de luz en las regiones azul y roja del espectro de absorción pero transmite la verde ¿qué significa esto? pues que puede absorber la energía en estos colores que son los puntos más energéticos del espectro pero refleja la mayor parte de la luz verde que es la que menos energía contiene por lo tanto por eso podemos observar las plantas de este color lo mismo aplicaría para otras cosas como por ejemplo ¿por qué vemos un objeto rojo? porque puede absorber todas las radiaciones excepto la roja que es la que rebota y llega a nuestra retina y donde forma nuestra imagen también tenemos lo que es el espectro de absorción de la fotosíntesis el espectro de acción de la fotosíntesis corresponde al espectro de absorción de la clorofila y los pigmentos accesorios en este caso carotenoides luteínas y otros compuestos el espectro de acción para la fotosíntesis presenta picos en las regiones azul roja del espectro que se corresponden estrechamente con el espectro de absorción de la clorofila es decir el nivel de capacidad de un pigmento para absorber las longitudes de onda de la luz esta correspondencia indica que la clorofila es el pigmento principal en la fotosíntesis y es que este pigmento es tan importante que es un indicador también del estado de salud de las plantas y también del estado de envejecimiento de la planta porque cuando se llega a la madurez en muchas plantas lo primero que observamos es una pérdida de clorofila y la expresión de otros colores que nos indican que esta también contiene carotenoides o antocianinas en su composición química otro hecho interesante con respecto a la fotosíntesis es el experimento de T.W. Engelman quien en 1883 utilizando la alga espirogira y bacterias demostró que la eficiencia de la fotosíntesis varía en relación con las distintas longitudes de onda del espectro las bacterias se congregaron alrededor de las regiones de las células del alga que recibían luz roja y azul de un prisma de este modo demostró cuáles eran las longitudes de onda de la luz responsables de la producción de oxígeno al promover la fotosíntesis como podemos ver la distribución de las bacterias se corresponde con el espectro de acción de la fotosíntesis de esta manera se logró determinar de forma práctica pues en que colores había más energía para la producción de fotoasimilados y en este caso liberándose el oxígeno como un subproducto del proceso bueno entonces esto ya nos da pie para empezar a estudiar los diferentes componentes que participan en el proceso fotosintético y empezaremos con el centro de reacción o sistema cosechador de luz un fotosistema vamos a decir que consiste en un centro de reacción y en un complejo de antena de moléculas de pigmentos que transfieren la energía luminosa a la molécula de clorofila del centro de reacción el centro de reacción también contiene un receptor primero de electrones este proceso se produce de forma repetida con cada fotosistema en inglés se le conoce como light harvesting system y es el centro en donde la luz del sol choca con uno de estos primeros clorofilas y esta energía es reabsorbida y redirigida a otras clorofilas para así irse en cadena hacia otras moléculas y este proceso pues empieza a liberar electrones y esto lo podemos ver de forma gráfica en el esquema o diagrama Z este diagrama en zig zag conocido como gráfico Z nos ofrece una visión general del flujo de energía en las reacciones luminosas como cada electrón fluye a través de los transportadores de electrones en este caso plastoquinona un complejo proteico de citocromos plastocianinas ferredoxina y NADP reductasa cada portadora trae el electrón con mayor intensidad que el portador anterior aquí pueden observar ustedes que en cada uno de los fotosistemas el 2 y el 1 existe una clorofila especial que absorbe cierta longitud de onda es la clorofila 680 y la P700 eso nos indica que capturan la energía de la luz en estas longitudes de onda muy específicas y esta energía en parte se utiliza para movilizar electrones y para la ruptura del agua en el proceso de fotólisis que se da en el fotosistema 2 también vemos aquí el transporte de esta energía a través de los complejos de citocromos plastoquinonas y plastocianinas hasta llegar al fotosistema 1 en donde se captura más luz y esta energía extra es utilizada para movilizar más electrones y participar en la síntesis de la ADP reductasa mediada por la ferredoxina en esta situación en la siguiente diapositiva veremos con más detalle todos estos procesos en el punto 1 cuando la energía luminosa llega a la clorofila A del centro de reacción energía es un electrón de la molécula de clorofila A esta se transfiere al receptor primario de electrones en el punto 2 cada electrón expulsado es sustituido rápidamente por un electrón de agua después de que una enzima divide una molécula de agua en dos electrones dos iones de hidrógeno y un átomo de oxígeno un ion de hidrógeno es un protón solitario en este caso recuerden que es uno de los átomos más sencillos en la naturaleza constituido solamente por un protón y un electrón entonces cuando pierde su único electrón se convierte en un protón o es un ion de hidrógeno aunque quizás dirá indistintamente la clorofila presenta carga positiva pues ha perdido un electrón de forma que atrae los electrones del agua cargados negativamente además de reemplazar el electrón en la molécula de clorofila la ruptura del agua produce oxígeno liberando una molécula de oxígeno por cada par de moléculas de agua que se rompen de aquí proviene el oxígeno que está como uno de los productos del proceso fotosintético y que no hay que olvidar que es un desecho de este proceso no es la parte fundamental de la fotosíntesis no la parte fundamental o el principal objetivo de este proceso es producir azúcares y precursores de otros productos 3 en cada cada electrón expulsado en la molécula de clorofila pasa del receptor primario de electrones y pierde energía de forma gradual a causa de su transferencia por una serie de transportadores de electrones que en conjunto se conocen como cadena de transporte de electrones el movimiento de transportador a transportador se produce mediante una serie de reacciones de oxidación reducción reacciones redox punto 4 la energía liberada por el flujo de electrones se utiliza de manera indirecta para impulsar la síntesis de ATP punto 5 cada electrón que pasa por la cadena de transporte de electrones neutraliza la molécula de clorofila A del centro de reacción del fotosistema 1 cargada positivamente esta molécula de clorofila A presenta carga positiva pues la absorción de un fotón expulsado un electrón otra vez energizado que se transfiere a un receptor primario de electrones punto 6 cada electrón expulsado del fotosistema 1 pasa a través de una cadena de transporte de electrones el último transportador de esta cadena es una enzima que transforma el NADP en NADPH como podemos dicho antes es necesario que dos electrones pasen a través de las reacciones luminosas para que se sintetice una molécula de nicotina de NIDI y fosfato hidrogenado en este caso y si ahora vemos todas las enzimas involucradas en la cadena de transporte de electrones observaremos una estructura como la que está en la imagen todo esto sucede dentro de la membrana tilacoide de los cloroplastos entre las regiones del lumen y el estroma este diagrama muestra el flujo de iones de hidrógeno o protones un proceso denominado osmosis química a través de la ATP sintasa algunos de los iones de hidrógeno proceden de la ruptura del agua mientras que otros son bombeados a través de la membrana debido a la energía liberada por el flujo de electrones en la cadena de transporte de los mismos la ATP sintasa utiliza la energía de la osmosis química para añadir un fosfato inorgánico al ADP y formar en este caso la molécula de ATP ahora vamos a ver a continuación cada uno de los componentes del proceso también conocido como fotofosforilación el primero de ellos es el fotosistema 2 si son observadores van a ver que hay una parte que tiene una cantidad bastante alta de manganeso y es donde se da la ruptura de la molécula de agua para obtener hidrógeno y oxígeno todo esto sucede en un centro llamado centro Riggs o centro de manganeso y aquí del otro lado pueden observar ustedes las reacciones de óxido reducción mediadas por la luz del sol para el romper la molécula de agua parte de la energía que se obtiene de esta ruptura los electrones viajan en otro flujo a través del cuerpo de esta proteína para ser utilizada en el movimiento de los ciclos Q lo que ayuda a movilizar más electrones en la cadena de transporte el siguiente complejo es la citocromo B6F el complejo citocromo B6F o plastoquinol o plastocianina reductasa es un complejo enzimático propio de los cloroplastos y de las cianobacterias su misión es transferir electrones entre los fotosistemas 1 y 2 durante la fotosíntesis oxigénica asimismo participa en la formación del gradiente electroquímico de protones transmembrana al transferir protones del estroma al lumen de los tilacoides está compuesto por cuatro subunidades una citrocomo B6 portando grupos hemo de bajo y alto potencial BL y BH un citocromo F con un grupo C con un grupo hemo C covalentemente unido una proteína ferrosulfurada de RISC y SP conteniendo un único centro hierroazufre y la subunidad 4 una proteína de 17 kilodaltones la siguiente molécula es el fotosistema 2 aquí es donde llega la plastocianina con su transporte de electrones y además también se da la captura de más energía en el dímero P700 o una clorofila P700 que captura la luz en esta longitud de onda aquí pueden ver ustedes que están unidas dos enzimas la ferredoxina y la ferredoxina reductasa NADP que son encargadas de la síntesis del NADPH utilizando como sustratos protones y NADP y por último tenemos la enzima ATP sintetasa aquí podemos observar del lado izquierdo la estructura de estas proteínas que tiene dos regiones la región CF0 y la CF1 la región CF0 consiste en un canal de protones por donde pueden entrar y salir los iones hidrógeno los protones y con esto mover la estructura superior para primero abrir un sitio y hacer que se unan en este mismo el ADP con el pirofosfato y después de cuatro vueltas que son movidas por la entrada de cuatro electrones formar finalmente una molécula de ATP esto es lo que se necesita para la síntesis de esta molécula y en esto interviene esta enzima pero no es la única región o organelo donde vamos a encontrar este tipo de enzimas porque también las tenemos en las mitocondrias y en las bacterias trabajando siempre incrustadas en regiones de la membrana en donde se incrementa el potencial eléctrico con la entrada y salida de electrones a través de este canal de protones la segunda parte del proceso fotosintético se conoce como fase oscura o ciclo de Calvin este ciclo de Calvin o de fijación del carbono fue descrito en la década de 1940 gracias a los trabajos realizados por Melvin Calvin Andrew Benson y James Walsham quienes utilizaron los elementos radioactivos para poder determinar qué moléculas estaban implicadas en la fijación del carbono en las plantas y esto lo realizaron trazando el camino del dióxido de carbono lo que hicieron Calvin y sus colaboradores fue utilizar carbono 14 en la molécula de dióxido de carbono y alimentar con este un cultivo de algas creciendo en una estructura circular de vidrio a esta estructura se le sometió a diferentes intensidades de luz y después de un tiempo las algas fueron fueron muriendo y sus metabolitos fueron parcialmente extraídos poniendo sus células en etanol hirviendo una vez extraído estos compuestos pues este extracto fue puesto aquí en un papel en dos direcciones separando los componentes uno del otro esto es un papel de cromatograma es un papel que se utiliza en una técnica conocida como cromatografía en papel en donde se utilizan algunos solventes como unidad móvil y debido a la porosidad del papel los componentes que están disueltos en la solución líquida que se obtuvo de las algas se moverán a través de él dependiendo del tamaño que tengan las moléculas y el tamaño de poro por donde lo recorren y en base a esto pues ya se puede determinar que producto químico son los que están en esta solución que se obtuvieron de las algas después de la separación el cromatograma fue superpuesto a una película que fue expuesta a los rayos X cada mancho oscuro es un compuesto marcado con carbono 14 y lo que obtuvieron los investigadores fueron estos dos cromatogramas un cromatograma hecho después de tres segundos de exposición al carbono radioactivo mostrando carbono 14 en un producto el 3-PG o el 3-fosfoglicerato y en otro cromatograma hecho después de 30 segundos después de la exposición al dióxido de carbono y aquí se muestran muchas moléculas como sacarosa serina glicina alanina glutamina exosas etc la conclusión pues fue que el producto inicial de la fijación del CO2 es el 3-fosfoglicerato y en el caso de los otros que la otra conclusión fue que el carbono del dióxido de carbono termina en muchas moléculas lo que indica que no solamente es para la producción y síntesis de carbohidratos sino para la producción de otros sustratos y otros fotoasimilados gracias al uso de elementos radioactivos fue posible trazar el mapa de la ruta metabólica para la fijación del carbono en las plantas y de ahí se han identificado tres grandes procesos implicados en este hecho tenemos primero la fijación del CO2 que tiene lugar por carboxilación de la ribulosa 1,5-bifosfato esto es mediante una enzima llamada también rubisco que es la que se encarga de capturar el CO2 y asimilarlo en un compuesto que tiene tres o cuatro átomos de carbono dependiendo de la planta 2, la reducción del carbono fijado a carbohidratos que requiere el aporte de energía y poder reductor generados mediante la cadena de transporte electrónico en esta situación es donde se emplea el ATP y el NADPH que fueron sintetizados en la fase luminosa o en el proceso de fotofosforilación para en este caso producir gliceraldehido 3-fosfato que puede ser utilizado una parte de estos compuestos para continuar con el ciclo de Calvin o para ser utilizado en la síntesis de sacarosa almidón celulosa y otros azúcares que pueden ser producidos en el cloroplasto o en otros organelos de la planta como puede ser el citosol y tenemos un punto 3 en donde la regeneración de la ribulosa 2-1-5-bifosfato que requiere también aporte energético para volver a continuar con el proceso de fijación de dióxido de carbono en este esquema podemos ver como el dióxido de carbono es fijado con la ayuda de la enzima rubisco en un compuesto que tenía 5 átomos de carbono entonces se forma un compuesto de 6 átomos de este elemento que es bastante inestable por lo cual se rompe en dos moléculas que tienen 3 átomos de carbono y de ahí se le va agregando fósforo y hidrógeno para formar finalmente un producto llamado gliceraldehido 3-fosfato que puede ser utilizado para formar otros azúcares o para continuar con el proceso de regeneración de esta molécula para volver a captar el dióxido de carbono del aire en este cuadro pues vemos aquí todas las reacciones enzimáticas que se llevan a cabo y las enzimas que participan en este proceso en general decimos que participan 6 moléculas de dióxido de carbono 11 moléculas de agua más 12 moléculas de NADPH más 18 de ATP para formar fructosa 6-fosfato más 12 NADP más 6 iones hidrógeno más 18 ADP más 17 moléculas de pirofosfato así es el balance general de la reacción fotosintética y pues en este otro esquema podemos ver la composición de estos distintos sustratos y productos del proceso conocido como Calvin Benson o fijación de carbono por las plantas también podemos ver en parte como la glucosa se va a formar almidón en el interior del cloroplasto y dependiendo de la edad del mismo pues puede convertirse en un amiloplasto un plástico de almacenamiento de energía o esta misma salir la glucosa y ser utilizada en rutas biosintéticas para la producción de sacarosa o para su aprovechamiento en la glucólisis y su conversión en piruvato y su posterior utilización en el proceso de respiración celular aquí podemos ver nosotros las enzimas involucradas en la síntesis de sacarosa que se da dentro de el citosol y también podemos ver las enzimas encargadas de la síntesis de almidón que se da en el interior del cloroplasto aquí el esquema de la síntesis de sacarosa y almidón en el citosol y cloroplasto respectivamente los compuestos que están dentro de la línea punteada forman un acervo o una especie de pool o almacén común ya que están conectados por reacciones reversibles pool es un término en inglés que se utiliza mucho para designar una región de las células donde se almacenan precursores o compuestos que van a ser utilizados después para la síntesis de moléculas más complejas y aquí estamos observando lo que es el metabolismo de los carbohidratos que ya una vez producidos en el cloroplasto son exportados a diferentes organelos de la planta y aquí podemos ver que el 1,3-bifosfroglicerato puede ser utilizado para la síntesis de fosfono al piruvato y a su vez del piruvato para la síntesis de acétilcoenzima A y cada uno de estos compuestos es sustrato para la producción de moléculas como los ácidos nucleicos aminoácidos purinas triglicéridos aminoácidos aromáticos lignina polifenoles etanol lactato terpenos ácidos grasos pirimidinas alcaloides porfirinas aminoácidos etcétera dependiendo del lugar de localización y de la ruta biosintética que continúe pues podemos obtener otros subproductos de la producción de azúcares como las fermentaciones lácticas y etílicas o la producción inclusive de antibióticos y de otros derivados del metabolismo secundario de las plantas otro hecho importante en el proceso fotosintético es la fotorrespiración este proceso que implica el cierre de los estomas de las hojas como medida preventiva ante la posible pérdida de agua se sobreviene cuando el ambiente es cálido y seco es entonces cuando el oxígeno generado en el proceso fotosintético comienza a alcanzar altas concentraciones cuando existe abundante dióxido de carbono la enzima rubisco mediante su actividad como carboxilasa introduce el compuesto químico en el ciclo de calvin con gran eficacia pero cuando la concentración de dióxido de carbono en la hoja es considerablemente inferior en comparación a la de oxígeno la misma enzima es la encargada de catalizar la reacción de la rubisco con el oxígeno mediante su actividad como oxigenasa en lugar de dióxido de carbono esta relación es considerada la primera fase del proceso fotorrespiratorio en el que los glúcidos se oxidan a dióxido de carbono y agua en presencia de la luz además este proceso supone una pérdida energética notable al no generarse ni NADH ni ATP principal rasgo que la diferencia de la respiración mitocondrial cuando una molécula de rubisco reacciona con una de oxígeno se origina una molécula de ácido fosfoglicérico y otras de ácido fosfoglicólico que prontamente se hidrolizan a ácido glicólico este último sale de los cloroplastos para posteriormente introducirse los peroxisomas orgánulos que albergan enzimas oxidativas lugar en el que vuelve a reaccionar con oxígeno para producir ácido glioxílico y peróxido de hidrógeno la acción de la enzima catalasa catalizará la descomposición de este compuesto químico en oxígeno y agua sin embargo el ácido glioxílico se transforma en glicina aminoácido que se traspasa a las mitocondrias para formarse una molécula de serina a partir de dos ácidos glioxílicos este proceso conlleva la liberación de una molécula de dióxido de carbono en el esquema pueden ver ustedes cómo se da esta actividad carboxilasa u oxigenasa dependiendo como ya mencionamos de la concentración del dióxido de carbono o el oxígeno en el medio ambiente y es que esta enzima tiene tiene que ver mucho en el control de el proceso fotosintético como mencionamos cuando tenemos un CO2 bajo y un oxígeno alto tenemos la fotorrespiración la rubisco añade oxígeno ya no añade carbono al proceso de fotosíntesis pero cuando tenemos un alto CO2 y un bajo oxígeno se da el ciclo de Calvin la rubisco añade carbono del CO2 a la ribulosa y pues aquí obtenemos diferentes productos cuando se en el proceso de fotorrespiración obtenemos un ácido fosforoglicérico una molécula de tres átomos de carbono más fosforoglicolato que es una molécula con dos átomos de carbono se producen varias reacciones incluidas que utiliza oxígeno y al final obtenemos como un subproducto dos moléculas de dióxido de carbono y en el caso de la actividad carboxilasa de la enzima rubisco obtenemos dos ácidos fosforoglicéricos moléculas de dos a tres átomos de carbono y en este último esquema podemos nosotros observar que además del cloroplasto tenemos la actividad del peroxisoma y de las mitocondrias aquí en el cloroplasto tenemos como primer punto la rubisco reacciona con oxígeno y el glicolato es formado luego este glicolato se difunde a un peroxisoma donde es convertido en este aminoácido glicina y esta glicina es posteriormente convertido en un glicerato en la mitocondria donde se aprovecha para producir energía y en este proceso de oxidación se libera dióxido de carbono y este es un proceso que muchos productores buscan la manera de disminuir la actividad oxigenasa de la rubisco porque eso causa pérdidas en el rendimiento de muchos cultivos pero es un proceso natural para la supervivencia de los vegetales y con esto damos por terminada la presentación de fotosíntesis en la siguiente vamos a ver con mucho detalle lo que son las diferencias que tiene el proceso en diferentes plantas las llamadas fotosíntesis C3, C4 y CAM por mi parte es todo muchas gracias y nos vemos en la siguiente presentación vamos a ver